Hola a todos, ¿qué tal estáis? Este es el primer vídeo que grabo este año 2017. Espero que hayáis empezado todos el año con buen pie. Pues os quiero enseñar esto. ¿Podéis ver esa montaña al fondo? Es el monte Fuji. Se ve precioso hoy. Estoy en uno de los lugares de Japón que más me gustan. Es la isla de Enoshima que pertenece a la zona de Kamakura y más o menos está cerca de Yokohama también. Y bueno, si lo veis ahí, se ve pequeñito en la cámara pero en realidad aquí se ve enorme. El monte Fuji es un poco así como mágico porque se puede ver desde un montón de puntos diferentes de Yokohama y Tokio a pesar de estar a cientos de kilómetros. Bueno, hoy tenemos un día muy despejado así que se puede ver maravilloso. Aquí en la isla de Inoshima hay un spa que es este edificio que está aquí. Perdón por la luz porque no se podrá ver bien seguramente. Este edificio tan bonito. Es un spa con onsen. O sea, el agua es realmente agua de onsen en algunas de las bañeras que tienen. Y tienen un rotenburo que es una bañera al aire libre, un baño al aire libre, desde el cual hoy se puede ver el monte Fuji. Por lo tanto hoy sería un perfecto día para ir allí. Pero por desgracia tengo que trabajar más tarde. Así que, bueno, este vídeo va a ser corto. A ver si lo grabo un poquito más. He venido simplemente aquí en una misión especial para comprarle una cosa a una amiga y también para relajarme un poco y disfrutar de mi último día de semivacaciones. Un beso a todos. Espero que os haya gustado el monte Fuji. Bye bye.